hola qué tal amigos buenos días estamos aquí nuevamente desde comitán de dominguez en chiapas estamos en el parque central benito cuárez y hoy vamos a desayunar lo que es típico aquí que son tamales de chipilín venden arroz y supongo que venden champurrado y todo eso como muy típico es lo que veo que prácticamente de todo méxico tanto del centro como el norte y aquí en el sur se acostumbra mucho este tipo de alimentos sin embargo aquí el punto es que no solamente viene el tamal solo o con relleno de salsa como en otras partes del país aquí lo que aplicamos es poner un poco de salsa a nuestro gusto al tamal en este caso pues nosotros pusimos suficiente para que pueda estar bastante húmedo más tarde estaremos viniendo aquí al parque me dicen que más tarde hay marimba es un bastante es un lugar bastante tranquilo la verdad no no hay gran movimiento de hecho se descansa bastante del ajetreo de la ciudad y ya más tarde estaremos platicando sobre cuáles fueron nuestras experiencias y perspectivas de este hermoso lugar hasta pronto